Bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y ya os traigo las notas de esta nueva actualización que ha salido en PC que es la V265 si no recuerdo mal y bueno salió ayer así que bueno este vídeo seguramente lo veáis mañana jueves seguramente ya que lo estoy grabando a las 12 de la noche y dirás madre mía que loco que haces grabando esto a las 12 de la noche pues preparad los vídeos para mañana porque ya os digo mañana tengo que currar por mañana así que ya os digo dejo preparado esto al menos y bueno deciros a la nota de esta nueva actualización que es lo que traen por ejemplo una de las cosas nuevas es que ya se puede tamear las Titanoboa de acuerdo ya se pueden tamear había mucha gente que se quejaba que no se puede tamear porque no se puede que si esto que si lo otro ya se puede tamear así que tranquilo ya puedes tamear tu Titanoboa aunque yo tengo una entre las piernas pero bueno si la quieres esa te la doy vale la que eres seguramente que si seguro que si bueno también añadir una nueva opción en el tema de los servidores oficiales que es predeterminada o te acuerdo que lo que hace respawnear por así decirlo a la semana dinosaurios para que no se despoble es decir el mapa vale para que no esté desértico como puede ser vasilosaurio o el espino así que una cosita que viene bastante bien para el tema de encontrar dinosaurios que no te encuentre en un mapa que solamente encuentra un dodo cada ochenta mil kilómetros madre mía por favor que esto ya no puede ser bueno señores también han toqueteado el tema de las tribus la alianza y la han ampliado a setenta jugadores en los temas de servidores oficiales es más que diez así que os digo han toqueteado eso un poco han cambiado el tema de la alianza y la tribu así que bueno oye una cosita que viene bien espero que no la hayan cagado porque siempre que tocan algo ya sabes que joden siete mil cosas que siempre se cargan un montón de cosas pero bueno arreglan uno arreglan siempre una compañero bueno señores también lo que han aplicado nuevo es un sillín de dinosaurios por estructura el cual si tú colocas de acuerdo sabes que tiene un límite el tema de las tribus de dinosaurios si tú colocas eso vale te cuenta en ese sillín como un dinosaurio vale como si tú hubieses tenido un dinosaurio pero 19 vale es decir si tú tienes 19 y pones un sillín en un dinosaurio por poner un ejemplo vale para que lo entendáis pues te cuenta como si fuera un dinosaurio y no 19 así que puedes tener bastantes más dinosaurios y está bastante guay esta cosa pues oye sí que lo mejora y me mola porque así puedes tener más dinosaurios porque ya sabes que hay un límite en ar no puedes tener un millón de dinosaurios evidentemente creo que son como unos 500 depende no sé cuántos son ahora mismo pero bueno ya os digo aquí pues con esta nueva opción o herramienta pues lo que hace es ampliarlo y está bastante guay y es una cosa que mejora el juego y me gusta oye estas cosas que tienen que implementarlas bueno señores también han agrandado el tema del mapa de Ragnarok en un 15% sobre la zona esta del suroeste así que está agrandado un 15% más habrá que verlo cuando salga en el juego de esta de AR en consola de acuerdo ya sabéis que está en PC y el día 29 sale en consola así que lo veremos seguramente en el canal y bueno eso que le han agrandado un 15% más y no sé está bien que lo agrande un 15% más el mapa está bastante chulo me gusta oye está una cosita que oye viene bien no más grande el mapa más diversión o sea es más raideo bueno también ahora los huevos ya no se caen a través de la estructura y bueno también la Obi pues no es la Obi BB creo que pone aquí pues tampoco se cae a través de lo que va siendo la estructura y muere de acuerdo yo os digo son cosas que bueno han arreglado yo digo bastantes errores que tenía el juego y oye esto hay que arreglarlo compañero estudio Wilka ya sabes tú que estas cosas son fallos que tiene mucho el AR y bueno lo van arreglando poco a poco así que ya os digo señores son pequeños fallos que bueno justamente le joda a todo el puto mundo bueno señores también se ha añadido ahora una nueva opción es decir para escapar de cualquier superviviente es decir si venía un superviviente montado un yo que sé un rastro y te tiraba un lazo pues ahora puedes coger con una espada o cualquier cosa que está afilada de acuerdo a una lanza o una espada y cortar lo que va siendo el lazo y poder escapar así que ya os digo también he añadido una nueva opción para el tema de las torretas que ahora pues apunta a los supervivientes además a los dinosaurios es decir si viene cualquier persona montado en un tirré dispara primero al superviviente y después al tirré también he añadido una cosa nueva para el tema de cultivo y ahora si pulsa vale el botón bueno el botón mejor dicho no si pulsa la tecla E porque estamos hablando de PC pues ahora ya se fertiliza lo que va siendo los corruptivos de acuerdo le da fertilizante directamente y no hace falta abrir el inventario ni hacer esas movidas que siempre pues no sé no no es que molesten pero no sé una pérdida un poquillo de tiempo o sea no sé una segundilla de los cuales dices ¿pa' qué? si pulsando una tecla ya lo puedo hacer ¿pa' qué me pone eso? pues ahora puedes hacerlo pulsando más que la tecla E y hay una cosita muy muy chula bueno señores también he añadido una nueva opción la cual pues tiene un temporizador para calcular cuánto va a tardar en nacer el dinosaurio o te va a salir una barrita que calcula cuánto tiempo va a tardar en nacer ese dinosaurio o cuánto va a tardar en salir la gestación de ese dinosaurio y es como una barrita como si fuera a la hora del Tamea pues va subiendo o va bajando dependiendo de cuánto le falte para que nazca ese dinosaurio está bastante guay esa nueva cosa que han implementado en el juego y está bastante chula yo la veo bastante curioso ¿no? no sé cuando salga en consola la veremos y veremos eso en el canal a ver qué tal y cómo está de chula ¿no? bueno señores también he añadido ahora una nueva opción para saber que bueno cuando coloca estructura y llega al límite del mapa pues te pone o te marca que la estructura ya no se puede colocar ahí ¿de acuerdo? que es como que está llegando al límite te lo va diciendo y que bueno que está bastante bien una nueva cosa que han implementado lo veo bastante bien también he añadido un tema de que bueno ahora cuando tú vas a una caja ¿vale? y ves que está llena ¿no? pues te lo marca no hace falta que abra el inventario para saber si está llena o no no hace falta si tienes que abrir para ver si está completa simplemente te acerca y te pone que está completa o está llena ¿de acuerdo? así que una opción muy buena que solo veo que esté bien implementado o sea esas cosas me gustan ¿sabes? porque ¿quién quiere ver una caja que tenga porquería en ar? nadie yo quiero ver una caja que tenga metal que tenga cosas así ricas ¿no? que digas tú uh uh aquí hay armadura azul eso eso mola ¿eh? eso mola ahora una caja ahí con paja ¿quién coño quiere eso? en serio ¿pero qué cojones? se ha añadido mejora el tema de la escopeta de si ahora los perdigones pues van más directo a lo que va haciendo el jugador así que está mejorado el tema de la escopeta también ha aumentado un poquito el daño y está bastante chulo también los destes los dardos de acuerdo de un tema de dardos narcóticos puede ser algo tranquilizante bueno que ha sido disminuido de 5 a 2 segundos es decir si tú pues yo que sé le tiraba un dardo a cualquier animal para tamearlo ahora tendrás que tirarle bastante más porque bueno va a costar más el tema de eso de dormirlo porque ya os digo se va a levantar mucho antes y ya os digo una cosa que oye eso no me gusta eso no y por último señores lo que han estado haciendo bueno es corregir unos temas de bugs, glitch que han subido por varias redes sociales o en youtube por ejemplo el cual pues te permitía salir del mapa de Island por poner un ejemplo te podía ir a tomar por culo es decir la barrera esa que te impedía salir del mapa pues se la pasaban ellos por lo que va siendo por los fajos de acuerdo y bueno se salían y ya os digo así que esos bugs, esos exploits o trucos ya están corregidos y también han añadido por último muchísimas correcciones y muchísimos errores que están resueltos como el tema de que mucha gente pues no le deja jugar al juego así que pues bueno está corregido supuestamente en PC esto también está pasando en consola así que bueno ves que tal y si lo solucionan rápido en play porque hay gente que no le deja jugar y tiene errores, de otra manera yo subí un vídeo para corregir eso que era borrar los datos guardados pero bueno hay gente que no le funciona y bueno pues no sé ya de qué manera poder ayudaros así que nada chavales esto ha sido todas las notas de esparche no me enrollan más seguramente luego tengáis un vídeo sobre el tema del servidor que estoy a punto de abrir con nitrado y ya os digo solamente falta esperar a ver si Sony lo abre ya os digo en cuanto sepa algo avisaré en el canal no sé si lo habrán abierto para cuando veáis este vídeo seguramente sí o no ya sabéis como estudio Wilkart pero bueno deciros que eso, que muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal ya os habéis dejado un buen like que se agradece de verdad seguidme en Twitter para todas las noticias que ahí vienen millones de noticias de ART y ya os digo que siempre retuiteo ahí en Twitter porque es una plataforma la cual hace así y ya está, ya está informado de acuerdo aquí en YouTube pues tienes que editar el vídeo tienes que subirlo, hacer la miniatura bla 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 y ya os digo en Twitter pues es más rápido de acuerdo, así que ya os digo simplemente deciros eso, suscribiros, dejar siempre puesta la campanita porque YouTube ya os digo no notifica nada y aún así con la campanita al menos es posible que os llegue una notificación pero ya os digo también es bastante difícil porque YouTube va bastante, bastante bien así que nada deciros eso, gracias por estar ahí como siempre, dejar un like, un saludito y adiós